Para que me quieres culpar si tu eras para mi Como agua pa' ese viento Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir no lo pude evitar de que deje el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos Entonces para que decir que no te amabas si no es cierto Entonces para que decir que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Fledis Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el moro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región sabadea Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabe? Es que amarte más no pude volarte Con tu voz en las nubes más altas ya no pude alcanzarte Pues cuando de las nubes te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande ¡Compadre! Armando Morel y Rosalá ¿Quién pudo amar no más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni ensueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Quien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Te baila ya no pude alcanzarte Más alta ya no pude alcanzarte Más alta ya no pude alcanzarte Más alta ya no pude alcanzarte Me voy pero ten presente Me voy pero ten presente Que muy dentro llevo tu imagen grabada Eso fue lo que le dije Aquel momento antes de partir No olvides que el amor cuando es del alma Aquel que se encuentra lejos De allá se quiere venir Y yo un momento de esto vuelvo Porque es que me he dado cuenta Que sin ti no puedo vivir Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Muchacha como sería Ay muchacha como sería Para andar contigo por todas partes Y no dejar de mirarte Y al frente tuyo yo cantaría Para darte por cada verso un besito Y así cantar más bonito Todas las canciones mías Y de todas cantarte te necesito Y es donde siempre te he dicho Que sin ti yo no viviría Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Mamá también me regaña Ay mamá también me regaña Porque duro días sin ir a la casa Y tú también me reclamas Tal vez pensando que es culpa mía Ay mi amor Yo quizá cuánto daría Para estar siempre a tu lado Y no apartarme de ti Ya no puedo dejarte sola ni un día Porque es que ella y el alma mía No sabe vivir sin ti Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Ay sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Lejos de ti, tal vez me pueda morir Sin ti, sin ti Ay, se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Tienes remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Y me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado lo que hice Y he dejado de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me amas Y hoy que regreso No me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos No sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Doctor Gustavo Gutiérrez Maestro Arquitecto de moda Voy a recuperarte Conmigo vas a volver Tendré paciencia Aunque dices En otra línea En otra línea Escuchando mis palabras Son tantas huellas que dejé en tu camino ¿Cómo es posible que tú quieras borrarlas? Las aventuras de nada han servido Porque no he podido arrancarse del alma Por mis errores Por mis errores te flacció el cari Pero me perdonas No sabía donde andabas Por mis errores te flacció el cari Pero me perdonas No sabía donde andabas Vuelve mi amor Vuelve Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Ay me siento triste Me siento solo Llora corazón herido Todavía no eres la indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas que me den Valor y sentimiento Soy muy débil ya lo sé Y eso me ha dejado desolación Cuánto diera por tener El alma endurecida Yo no puedo comprender Porque es tan sensible Mi corazón Me tienes desesperado Y acorrelado Con tu poder Me duelen tus indiferencias Porque me tratas así mujer Me duelen tus indiferencias Porque me tratas así mujer Quieres arruinar tu vida Quieres arruinar tu vida En busca de una aventura Lo siento pero te digo Si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, te olvido Ahorita mismo te estás saliendo No vale que te recuerde Llevo placeres que te han marcado Y es algo que a mí me duele Te he dejado de querer Cuán largo es el cansancio Desengaños por doquier Han dejado huella en mi corazón Pero pronto volveré A sentir la esperanza El destino me enseñó Nunca resignarme ante un gran dolor Me tienes desesperado y encarrelado con tu detén Me duela tu indiferencia ¿Por qué me tratas así, mujer? Me duela tu indiferencia ¿Por qué me tratas así, mujer? ¿Quieres arruinar tu vida? En busca de una aventura En busca de una aventura Será tan fuerte la desilusión ¿Por qué me tratas así, mujer? Que enamorarme no podré sin ti No sé qué sientes cuando un hombre se muere Y tú no puedes salvar Si es solamente un poquito de cariño Y tú me lo puedes dar Yo no merezco Tu amor me castigue Que se aleje de mí Si yo soy bueno Buscaré lo más lindo Para hacerte feliz Por favor, no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor, no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Ay, no me dejes Ay, no me dejes Por Dios, quererme Ay, no me dejes Por Dios, quererme Por favor, no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Aérea, José, María José Y Luis Ángel Yulio Los hijos de Lucho Ángel Compadre, Víctor Ruiz Yo no quisiera alejarme de ti Porque mis ojos perderían su luz Recuerda que Dios pudo ser feliz Dándole amor a este mundo en la cruz Si por tenerte me toca sufrir Será mi orgullo, será mi virtud Pero luchando voy a conseguir Que la mujer más dichosa seas tú Creen mis palabras, yo no digo mentiras Lo que siento por ti Me sobran ganas para estar a tu lado Como para vivir Yo no merezco que tu amor me castigue Que se aleje de mí Si yo soy bueno Buscaré lo más bello Para hacerte feliz Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Voy a poner una tiendecita para vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza para curar un guayamo Yo que la paso tomando Para curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama los recuerdos de ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tienda es mía No más hago levantarme y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan Doña Guardiola de Castro Y Eterio Loco Eso es ella ¡Adiós, guayos! Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a tomar cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio es porque le va mal O si no es algún problema que tiene en la casa ¡Ay! O de parte del desengaño de alguna muchacha Lo entristece y entonces se pone a llorar Y yo que beba o no beba Siempre vivo en guayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y me acompañan Y me acompañan Y a la parte del desengaño Y salen Sin ti, quien no sabe que es una partida, solo vine a conocer la vida, cuando se marchó. Se llevó un pedacito de mí, de adentro, nos dejó su sonrisa incortal, sentida. Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida. Será que la vez sabe cuándo ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará. Sé que los demás ya nunca deben ir, y es lo que yo siento que en mi soledad. Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste el alma, me dejaste solo. Y comprendí lo que es sentirse solo, que existe un camino que hay que continuar. Bogotas de agua nunca son iguales, miente quien lo dice, nunca son iguales. De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar. Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acabará. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer. Adiós mis sueños lindos de ayer, y adiós a mis vivencias, también. Adiós mis sueños lindos de ayer, y adiós a mis vivencias, también. El millán tomó más largo que el tiempo, y así vivo yo, el dolor. Nadie sabe lo que llevo dentro, en la Biblia quedó un salmo abierto, que un día me leyó. Y un adiós me quedó de su voz, silencio, las campanas el cielo escuchó, dolido. Cuál la cita sagrada con Dios, no es cierto, se acabó el camino. Será que el ave sabe cuándo ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará. Yo necesitaba un poco más de ti, es lo que me duele aquí en mi soledad. Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste el alma, te dejaste solo. La última vez que yo te di a los ojos, nunca imaginaba que ibas a partir. Querías vivir porque de todos modos, aun en la tristeza, tú querías reír. Dimele a Dios que me ha dejado solo, me ha quitado todo, me ha quitado todo al llevarte a ti. No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos, las veces que lloro porque te perdí. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias también. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias. Adiós mi sueño lindo de ayer. Adiós mi sueño lindo de ayer, adiós a mis vivencias. Ven espera un momento, porque yo me merezco, alguna explicación. Pense que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pase lo que pase. Hay idea de tenerte, que diviertes al verme morir. Suplicando tu amor, sabes que no soy nadie sin ti. Y hoy me dices adiós. Pero nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alba. Aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de juzgarme la vida, por tenerte otra vez. Me inventa tu mundo, de dudas, donde eres que manda, bonita. Sin misericordia, que tu amor, tú con tus caprichos, tu vida. Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Mátame, guayabo, mátame, ya que el amor no pudo. Oye, doña, 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 doña. Mátame, guayabo, mátame, ya que el amor no pudo. Mátame, guayabo, mátame, ya que el amor no pudo. Uno a uno tus pasos, no seguías de encontrarte, y hoy te tengo otra vez. Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma, te he perdido la fe. Que le guarde el destino, a mi vida vacía, hoy regreso a tu cuerpo, sin saber lo que quieres. Enseguida intenté darte un beso, y me he correspondido, pero mañana sé que eres capaz, de tirarme al olvido. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma. Sé que fuiste alegre en mis tristezas, con tus promesas me diste en la vida, es injusto tu adiós. Me inventaste un mundo de dudas, donde eres que manda, bonita, sin misericordia, de tus amores, junto con tus caprichos, tu vida. Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida. Yo iba a buscarte aquel día, de un cielo pardo y oscuro. Hablarte de mi última pena, confidente y amiga, en mi alma nunca moría, las esperanzas que el tiempo. Te hiciera recoger la queja, de mi amor en silencio. Yo iba a buscarte aquel día, llevaba un presentimiento. Tu novio encontraba la forma, de que yo no te diera, sabía que yo te quería, y tú no te la dos cuentas. Me dolían tus encantamientos, y él siempre te mentía. Por qué, las piedras se atravesaron, por qué, callé, no quería mirarte herida, quizás. Yo no pude creer, que tuvieras tenido que partir, ¿dónde está la razón? El secreto murió justo a Dios, no hubo tiempo de gritar, me atragando con mi confesión. ¿Tanto amor para qué, si entregaste tu vida a un soy Juan? ¿Dónde estará el verdadero culpable, de un destino tan cruel? Yo supe a tanto olvidarte entregada, y él se reía de ti. Yo no podía ni siquiera decirte, él te va a hacer morir. Y ahora que vives en mi pensamiento, no puedes comprender, yo no te olvido, te llevo siempre. Vives conmigo, aquí en mi mente, vives conmigo, aquí en mi mente. Gustavo Molina, equipo Maza, mis amistades. Yo iba a buscarte aquel día, se oscureció más la tarde, el mismo aguacero deseaba, impedirme el camino. Era tan negro el presagio, que fui a encontrarte durmiendo. El sueño de aquello que esperan, despertar en lo eterno. Yo iba a buscarte aquel día, quería desahogar mi pecho. Sabiendo que era un imposible, cambiar tu sentimiento. Ya tu alma no se aguantaba, tantos desprecios y engaños. Adiós, que quiso volar escondidas y guardar su secreto, porque el tiempo se robó en tu juventud. Adiós, que seas lo que aquí no pudiste ser. Yo sé que ahora estarás, en el cielo cuidándome a andar, más cerquita de mí. Sintiendo cada paso que doy, cuando me haces vivir, que tu espíritu puede escuchar, mis canciones, mi voz y las penas de mi corazón. ¿Dónde estará el verdadero culpable de un destino tan cruel? Yo sufría tanto al mirarte entregada, y él se reía de ti. Yo no podía ni siquiera decirte que te vas a morir. Ay, la vida tan bonita que hay vivirla, con amor y compadre. Compartirla, como lo manda el creador, y tú me la estás quitando corazón, y tú me la estás quitando sin razón. Y tú me la estás quitando sin razón. Ay, la vida, que era alegre y divertida, con mis canciones sentidas, vivía como un chupaflor. Y ahora tú me estás matando de dolor, con tanto deprecita, todo es amor. Y ahora tú me estás matando de dolor, con tanto deprecita, todo es amor. Muy poco salgo a divertirme en las parrandas, no me provoca, tómame un trago de ron. Y a mis amigos con frecuencia me reclaman, y hasta me dicen que soy un tonto llorón. Pero es que no se imaginan, no señor, que tengo el alma partida sin tu amor. Los doctores Nazario y Luis Fernando Fraija, en el Banco de Magdalena. Mis seguidores, Píter Orozco, Bogotá, que te querieron, voto a las carros, con mucho gusto. Ay, mi vida, dime por qué tan esquiva, por qué siempre me lastimas, sin clemencia y el corazón. Si tú eres de mi existencia, la razón, soy digno de condolencia, sin tu amor. Si tú eres de mi existencia, la razón, soy digno de condolencia, sin tu amor. Ay, mi vida, ven a curar mis heridas, te haces la desentendida. Sin ti voy es pa'l final, siendo tú la medicina de este mal. Tienes ganas sumergidas en el pesar. Siendo tú la medicina de este mal. Tienes ganas sumergidas en el pesar. No hay poco salgo a divertirme en las parrandas. No me provoca, tómame un trago de ron. Y a mis amigos con frecuencia me reclaman. Y hasta me dicen que soy un tonto llorón. Pero es que no se imaginan, no señor, que tengo el alma partida sin tu amor. Pero es que no se imaginan, no señor, que tengo el alma partida sin tu amor. Yo puedo soportar 20 días de hambre, un año sin plata. Un día sin aire, yo puedo caminar con el sol caliente. A pies descalzos del Valle a Barranquilla sin importarme. Pero vaina difícil es vivir sin ti. Mi corazón lo tengo acostumbrado a ti. Qué vaina tan difícil es rayar tu piel, porque en cada momento te quiero tener. A tu belleza soy un adicto, porque la paso bien es contigo. Cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo. A veces me la tiro de fuerte y creo sobrevivir sin tus besos. Y cuando no lo espero, lloro y te extraño más. Qué vaina tan difícil es vivir sin ti. Mi corazón lo tengo acostumbrado a ti. Qué vaina tan difícil es rayar tu piel, porque en cada momento te quiero tener. Para Karina, Deiner y la doctora Karey, los hijos de mi compadre Leite Salgado. ¡Lo queremos! Alejandro y José Alejandro Suárez, los hijos de mi querido Andrúma de Bogotá. Mis sobrinos, Manolo, Pellín y la gran Cristi Fernández, los hijos de Javier. Ahí puedo sobrevivir a las calumnias, a los envidiosos, a un mal amigo. Y yo puedo perdonar al que me roba y me maldice, haciéndole bien sin importarte. Pero vaina difícil es vivir sin ti. Mi corazón lo tengo acostumbrado a ti. Qué vaina tan difícil es bañar tu piel, porque en cada momento te quiero tener. A tu belleza soy un adicto, porque la paso bien es contigo. Cuando no estoy al lado tuyo, me siento abandonado en el mundo. A veces me la tiro de fuerte, y creo sobrevivir sin tus besos. Cuando no lo espero, lloro y te extraño más. Qué vaina tan difícil es vivir sin ti. Mi corazón lo tengo acostumbrado a ti. Mi corazón lo tengo acostumbrado a ti. Ay, así es que se enamora un hombre como yo, recibiendo caricias y sonrisas bonitas. Me paso todo el tiempo diciéndole cositas con una mujer bonita que Dios me consiguió. La misma que tantas vueltas me dio, y muchas veces me dejó plantado. Hoy la tengo cosita ahí de mi lado, y diciéndole así por todas partes. No le digas a nadie que te cante, que para cantarte vivo yo. No le digas a nadie que te cante, que para cantarte vivo yo. No le digas a nadie que te cante, que pararozco yo. Y las viejas polimintesis, juntos y juntos, que son todos tus familiares. Música Ahí parado en tu ventana me vieron muchas veces Solitario en la calle, trasnochado de amor Y en medio del silencio cantaba una canción Que si ella la recuerda, su cuerpo se estremece Yo le dije cantando muchas veces Asómate un segundo por favor Para que vea mi pobre corazón Está partida en más de mil pedazos Hasta que el timo un día me abrió su brazo Y con su cuerpo tierno me estrechó Hasta que el timo un día me abrió su brazo Y con su cuerpo tierno me estrechó Y con cariño para Francisco González Lo digo a boca llena que estoy enamorado Que más pide un cristiano que ha conseguido todo La novia que buscaba, la encontré muy acomodo No me puedo quedar si estoy en buena mano La que por tantos años había deseado Así fue como me la conseguí Y ahora puedo gritar que soy feliz Oyéndola cuando me dice alegre Tú no puedes cantarle a otras mujeres Porque para eso me tienes a mí Tú no puedes cantarle a otras mujeres Porque para eso me tienes a mí Ay, ay, ay Desde el primer momento en que te vi Empecé a mandar el fusel A ordenarle cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren que viejo grande el que corrí Sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansada de esperar Que vinieras a mis brazos a ser feliz Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Conjuivo mi amor Para mirarnos más En frente Y ahora me mira con soporte de señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz Y ella se siente feliz a toda hora Y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte Y ella se siente feliz a la suerte Y ella al fin se quedó María Los hijos de Lucho Es un orgullo grande para mí Contar con un cariño de verdad Que solo vino el mundo para amar Para entregarme todo y ser feliz Dios me ha concedido aunque el amor Aquel que había soñado hoy desde ayer Es el que nunca dejaré perder Porque si muere me mata el dolor Pero me acompañó la suerte Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Conjuivo mi amor Para mirarnos más En frente Porque me siento tan dichoso Porque me siento tan dichoso Que no puedo decir el mundo Lo contrario Yo no daría Porque en mi rostro se refleja la alegría Como cuando se acerca la fiesta en mi pueblo Y ahora me mira con su fuerte Y ahora me mira con su fuerte de señora Para mirarnos más Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuánto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos ¿Quién no ha de llorar? Un cariño de estos ¿Quién no ha de llorar? Un cariño de estos ¿Quién no ha de llorar? Un cariño de estos ¿Quién no ha de llorar? Hay amor del alma Que se ha de cantar Con lo más sublime De la inspiración Con un dejo triste Como al recordar Son dejos que salen Desde el corazón Y recordamos A Juan Teogénito Y a Poco Vallo Con mucho gusto Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que no ha de llorar Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que encierra pasión Que empuñaba un poema en sus manos escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo del alma sensible que quiso tener El amor que le fue lo imposible y al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quien tuvo la culpa, ella nunca le pudo entregar lo que estaban pidiendo Un poquito de cariño si fuera un instante y aunque quiso nunca le obedeció el corazón Y hoy cantan versos solitarios que nacen de un hombre que se fue volando con alas Ella de ilusiones que no realizó, ¿de dónde está? En el cielo tal vez, un amor señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor señaló tu final Mucho cariño, invitamos a Pulito Canova, que es el nuevo Yo encontré en el final del sendero los sueños caídos de aquel corazón Que en su afán de encontrar ilusiones sufrió mil engaños tratando de amar Y ahora ella recuerda aquel hombre que puso en sus manos aquella canción Y quisiera entregarle su alma, pero hoy es muy tarde, la cruz fue el final Yo no sé si es valiente o cobarde, la fatal decisión de borrar con sus sagradas penas Que llegaron por mirar a alguien inalcanzable Que no sabe que le ofrecen la felicidad Y hoy cuentan que tenía en sus manos la foto sagrada De aquella muchacha y un verso Y a unos ojos negros que nunca cantó ¿De dónde está? En el cielo tal vez, un amor señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor señaló tu final Y a unos ojos negros que nunca cantó ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez, un amor señaló tu final Conecta En el cielo tal vez Amor Señala tu final Conecta